El Mengol acepta la amnistía y admite su debate parlamentario, atención, sin contestar la recusación del letrado mayor, sin dar respuesta por escrito de manera formal a la petición formulada por el Partido Popular en la que se pedía apartar al letrado mayor de las Cortes y Secretario Jurídico del Congreso al entender que existen amplias y justificadas dudas acerca de su imparcialidad sobre la ley de amnistía, tras ser nombrado directamente desde la Subsecretaría del Estado de Política Territorial. Bueno, está claro, este señor ha sido un alto cargo con Sánchez, ha trabajado con Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid, le están recusando al letrado mayor que se tiene que inhibir. En este caso, claro, es inhibido porque ni siquiera ha firmado el acta, pero es que esto parece casi un cuento de Mortadillo y Filemón, o sea, es que no cumplen nada los trabecidos, constantemente manipula, se salta la ley y ya no solo la prevericación de la mesa, sino también la actitud de la Presidente del Congreso, que está recusado este señor y ni siquiera ha respondido. Dentro de lo que es la mesa de admisión, la señora Armengol está presente, por tanto, forma parte de ese grupo que está, digamos, tomando decisiones absolutamente injustas y sin tener en cuenta el reglamento del Congreso de los Diputados. Ya de por sí, el hecho de no rubricar, digamos, el documento por cobardía y sobre todo para no tener responsabilidad, yo creo que hace a legal el trámite. No digo ilegal, digo a legal, a legal, porque está fuera de la legalidad y por tanto no tiene validez. Es decir, yo creo que se tendrían que ir por dos vías. Si quieren estudiar la prevaricación, que se estudie, pero no desestimemos la contencioso administrativa, precisamente por defectos en el procedimiento. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer, los demócratas, es utilizar el Estado de Derecho, que es lo que no está usando Sánchez, precisamente para luchar por estas injusticias de romper el Estado de Derecho y la separación de poderes. A través de todos los mecanismos que lleva desde un principio el Partido Socialista haciendo. Con sus movimientos estratégicos de primero colocar a este letra mayor que viene del Partido Socialista de toda la vida. Por supuesto, alguien que le pida el carné del Partido Socialista verán que tiene carné también. O sea, quiero decir, aquí utilicemos los instrumentos del Estado de Derecho. Yo sigo confiando, a pesar de que me he llevado muchos palos en mi vida a nivel judicial, en la asociación y en otras instituciones, pero yo creo que se puede vencer a través de, como mínimo, lo contencioso administrativo. Gracias.